Música Hola que tal amigos de Youtube, yo soy Moragamer y muy buenas las tengan, sean bienvenidos al episodio número 2 de Lego Marvel Super Heroes, así que vamos a continuar con el juego Vamos a subir todo esto que hay aquí Muévanse Ah, muy bien ¿Puedes balancearte de un hilo? Mi sentido arácnido, algo cerca Ok, podemos trepar, vamos a agarrar estos botoncitos Y empezamos a subir Muy bien, ¿dónde está Iron Man? Vamos a construir Vamos a agarrar todos los más botones Y... A ver, ¿dónde está Jorge? Aquí está Jala, jala Y a romper esto también Muy bien Muy bien, ya tenemos un lado, ahora falta el otro, ¿dónde está Iron Man? Muchos botones Ok, ¿dónde está Spiderman? El sentido arácnido está en alerta Bien, ahora solamente tenemos que tirar la letra Ok, ya podemos subir Parece que te tengo en mis manos Ok, tenemos que subir aquí con el señor Spiderman Ok, vamos a ocuparme Ok, ahora... Cuando dudes, aplasta ¿Cómo nos vamos a comer? ¿Bross Benner? Perdón A ver, vuélvete a... ¿Bross Benner? Ok, aquí está Ahora subamos Doctor Banner, este podría ser un buen momento Para enfadarse A la puta Enfadate, enfadate Muy bien Hulk, recuerda que puedes Volver a la normalidad si te tranquilizas Ok, ok, ya todo Oh, una nueva máquina Ahora vamos a construirla Oh, es un cañón de agua Ok Metámonos Y disparamos Desastre, desastre Muy bien Si Ok, ahora tenemos que golpear con el señor Hulk En ese pequeño muro que se ha formado ahí Toma Ha desaparecido ¿Crees que puedes detenerme? No daré más puñetazos Ok, creo que aquí tenemos que construirlo con el Hulk también A la puta Ok, aquí va a salir otra máquina Me pregunto qué será Tiene ruedas Con lo que parece Era como una revolvedora de cemento Por lo que veo Y acá hay otro de esos muros Para que Hulk lo destruya Me engañaste aquella vez Pero te golpearé hasta el final A la puta Lo bueno es que podemos volar Una y otra vez Pero ustedes no salen a la otra Aguas 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 Ok Aquí esto lo tiene que jalar alguien A la puta Ok, aquí tiene que ser Una telaraña Creo que ese sí lo podemos jalar A la mierda Acabo de morir Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Spider-Man? Jálalo, jálalo Cambiamos a Iron Man No, no me mates No, no me mates Muy bien Ya estamos llenando este Ok, aquí falta otra vez El señor Spider-Man Tengo que tirar esta Sí, la vamos a derrotar Ok, otra vez Otra vez a golpearlo Toma Ahora sí lo deshizo todito Y el señor con arena en los calzoncillos Por fin ha sido capturado Aguas Aguas con su licuador Aguas ¿Los llamas ladrillos cósmicos? Provinieron del sofiador celestial Con el que te encontraste Me dieron el trabajo de Ruth Richard De averiguar por qué todos lo quieren Gracias por tu ayuda, Spider-Man Siempre hay un lugar en esta operación Para un héroe como tú Como si tuviera tiempo para eso Tengo un examen de trigonometría mañana Mi tía me envió a recoger una docena de huevos Y me muero de angustia Típicos problemas de estudiantes ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué es lo que planean? ¿Interrumpirán a la hora de mi baño de hidromasaje? No lo sé Ojalá lo supiera y sí Tony, regresa a la Torre Star E intenta obtener respuestas Muy bien, ya hemos completado el nivel Y hemos deslocado el modo juego libre Y hemos deslocado a nuestros primeros personajes Iron Man Hulk Spider-Man Y... El guardia de Rock Zone Así como Al hombre de arena Hemos juntado la increíble cantidad de 59.260 Botones de Lego Lo cual está el 84% del nivel Hemos completado el nivel 1 Ahora, continuamos con la historia Debo tener todos los ladrillos cósmicos Que pueda poner en mis manos Mi trabajo Progresa Progresa rápido A esto me han reducido Confiando en estas patéticas Criaturas mortales para mis planes Aunque tienen un tono agradable Y rostro de metal Está bien Pero es de portaaviones Está gigantesco Y en el aire Típico El ser fantástico en persona ¿Algún avance respecto al ladrillo cósmico que envié? De hecho Podría usar tu ayuda ¿Está Tony Stark por aquí? Está trabajando en otra cosa Tengo otro vengador aquí De hecho Soy el primer vengador Señor ¿Tienes experiencia con la mecánica cuántica teórica Y las fuentes de alimentación nanoderivadas exóticas? Obtuven aprobado Con honores en historia americana Director Fury Nos confirman que cayeron más de esos ladrillos en el océano abierto Hugh Consígueme un submarino de investigación SHIELD Para recoger esos ladrillos cósmicos Cap Dirígete al edificio Baxter con Red Richards Y ayuden lo más que puedan Puedo vender bonos de guerra siempre Heel Otra cosa importante El almuerzo Ordena Shawarma Star conoce un lugar Muy bien Estamos en el elite transporte de SHIELD Me pregunto que nos pondrán a hacer ahora Está muy bueno el juego también Les comento Si tienen ganas de comprarlo Puedes verlo Sobre todo porque Falta que veamos Cientos de superhéroes O sea lo que hemos visto ahorita Estos 3, 4 No son nada Todavía faltan más Y ahorita agregamos a la lista Al Capitán América Y el Señor Fantástico Y bueno Ahora vamos a continuar Vamos a agarrar estos botoncitos Caballeros necesitamos que regresen al edificio Baxter cuanto antes El director Fury Quiere que busquen la mayor información posible acerca de los ladrillos cósmicos Así que vamos a seguir el camino Vamos a agarrar todo esto Todo esto Todo esto Oh aquí nos vamos a aventar Ok Bueno ya agarramos todo Vámonos Estamos cayendo rápidamente Estamos a punto de caer Y ya estamos bajando Ok bueno ya estamos aquí Vamos a A romper un poco de flores Porque están dando un montón de botoncitos Pero son muy pocos Bueno ya basta ¿Podemos romper la banca? Oh si podemos Ok vamos a romper todo Esto ya no se puede El carrito también Ok bueno ya Creo que rompimos suficiente ¿Dónde está el Señor Capitán América? Vamos a armar esto ¿Qué es esto? Oh es una alcantarilla Ok Vamos a meternos ¿Y dónde estamos? Salimos Ok Permítanme para que podamos Buscar una manera De apagarlo Ok Bueno ya estamos aquí afuera Básicamente Lo que tenemos que hacer Somos superhéroes Estamos rompiendo todos Todas las cosas Ok Ok aquí podemos Armar algo Oh te puedes Convertir un objeto Aquí ok Este Voy a romper Las demás cosas Que hay Ok esto ya no se puede Y ¿Qué es esto? Ok esto es para El Capitán América Oh pero todavía no puede salir Ok Bueno nosotros aquí Entonces tenemos que Convertirnos en algo Se convirtió en En pinza Ok ya puede salir El Capitán América Y ahora voy a Aquí Ok Este Me parece que tengo que Aventar el escudo o algo Si si debo Ahora vamos a subir Aquí hay una palanquita Me parece O no Bueno Ok ¿Por qué Este no sube solo? O sea Es que están abajo esperando Ok vamos a planear Podrías cruzar volando aquí Vamos a subir O no Vamos a abrir Sistema de seguridad A la puta Y ahora ¿Qué hago? Holy shit Ok Me he saltado monedas Pero ¿Y luego qué hago? A la puta Ok ya sé Que hay que hacer Creo que será Aquí hay el rayo Listo Si 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 ¿Qué vamos adentro? Ok Ok Estamos en la base Super profesional El señor Reed Richards No Dr. Octopus ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Doctor Doom Soy Doctor Octopus Lo encontré Los superhéroes Al rescate ¿Qué es eso? Destruyanlos Octobots Octobots Ok Destruirlos Están soldando Están soldando un chingo De botones Podemos destruir Todo aquí también A la puta Ahí vienen más Pero estoy tan entretenido Rompiendo todo Ok Aquí creo que esto también se puede romper Creo que esto no se puede ¿O sí? Bueno ya Rompido lo suficiente Ahora voy a continuar Donde se fue Doctor Octopus Vamos a aprovechar Para romper Lo que queda por aquí Eso también Está rompiendo todo Ok ya Vámonos Para romper lo que está En el En el piso de arriba Muy bien Ala Puedes romper todo Pero todo 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 Ok Vamos a armar algo Ok También podemos romper esto De aquí Creo que ya no se puede Muy bien Vamos a A convertirnos en algo En un desatornillador Muy bien Ahora Vamos a darle Con el escudo Echarle mi escudo Luego Ok ya Podemos subir A la puta Ya tiro más cosas ¿Puedo pasar por aquí? No creo que no puedo pasar Ok vamos a darles A estos huelles Ok aquí Podemos armar otra cosa Una reja en la pared Ok vamos a entrar Y estamos En otro lado Que aparentemente No podemos entrar Antes Vamos a darle la madre A todo Ok Eso también Al tubo también Aquí creo que Aquí creo que Lo tenemos que jalar Con Spiderman No Ok no Muy bien Aquí podemos armar otra cosa Ok Aquí tiene que venir El Capitán América ¿Podrá lanzar su escudo? No creo No No se puede Ok No podemos romper esto Ok Aquí hay algo Ok Hay que romper Hay que Habrá forma De hacer Que el agua Fluya Bueno Aquí no hay Nada Ok Podríamos Algo se debería Poder hacer Aquí con esto Ok Listo El escudo Del Capitán América Ok Ya sé ¿No? Entonces ¿Qué hago? Oh Ya sé Puedo atravesar Las llamas Ok Ya estamos De este lado Vamos a Lanzar el escudo Y Activar la maquinona Ok Ahora Alguien tiene que estar Allá arriba Para activar esto Supongo que es El Capitán América Ah Los personajes Más inteligentes Muy bien Actiémosla Y ya está enchufada Me pregunto ¿Qué era? Ok Hemos activado Lo que parece ser Una máquina Que lanza agua Que dispara agua O No Al parecer Destruye las cosas Muy bien No me matas Por favor No me matas Ah No me hace daño Ok Vamos a armar esto Y ya está El escudo Del Capitán América Tiene que Estar aquí Y vamos a usarle la escuda Y vamos a usarle la escuda Quítate Ok Vamos a usarle a todo No es aquí Esto ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Pues es lo que es lo que es Pues bueno, mientras Busco como solucionar este problema Así que voy a dejar el capítulo 2 Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like, suscríbanse, comenten Estoy enfermo, perdón, por eso Y bueno, nos vemos en el capítulo 3 En el episodio 3 Yo soy MoraGamer y nos vemos Adiós